¿Qué tiene esta cocina que hace que dos íntimas amigas Dejen de serlo Nunca me hiciste caso Maripili hace de las suyas No tienes espacio, este espacio, necesitas la mesa entera En el reality que viene con un condimento extra Estaba humillando en televisión nacional Picante, caliente y con mucho sabor boricua ¡Vamos! ¡Que vamos a ganar! La segunda temporada de Top Chef Estrellas Comenzando el domingo 11 de enero a las 8 por Telemundo Tu canal siempre ¡Gracias!